La víctima fue identificada como Fabio Jiménez Soto. Eran apenas la una de la tarde de este miércoles cuando los cuerpos de socorro fueron alertados y movilizados hasta las cercanías del plantel de recope. En primera instancia se manejó la alerta sobre varias personas atrapadas. A la llegada de las unidades de la Cruz Roja Costa Ricense y del Cuerpo de Bomberos fue ubicado solo el conductor con lesiones que lamentablemente le arrebataron la vida. La ruta 10 permaneció cerrada por varias horas. Mientras los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo. Oficiales de la Policía de Tránsito manejan el móvil del accidente como un exceso de velocidad.